Comisiones. Martín Cho, ¿cómo estás amigo? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Vos? Excelente amigo, ¿cómo estás vos? Bien, acá estamos, disfrutando el día y organizándonos un poco con todo esto nuevo que estamos viviendo. Bien ahí. ¿Cómo estás tomando el tema de la pandemia? Contame un poco. Bueno, me parece que con muchas decisiones cambiantes de acuerdo a las etapas que hemos ido atravesando, ¿no? Al principio creo que como todos hemos estado de acuerdo con esta decisión de tomar el aislamiento, de quedarnos en casa. Después, a medida que va pasando el tiempo y también empiezan a surgir otros interrogantes o otras dudas o otras necesidades, se empiezan a evaluar otras cosas y hoy en día, por ahí viendo con otros ojos y habiendo juntado información durante estos 56 días, creo que llegamos ya con ganas de empezar, de empezar en nuestro rubro, de que empecemos a salir un poquito más. Bien. ¿Cuánto hace que estás, bueno, Club de Natación Sol y Lago ya? ¿Cuántos años de trayectoria? ¿Dos o tres? Y te has sumado con el Club Atlético Carpasta, me importaron un poco la audiencia. No, nosotros en Sol y Lago, el 7 de enero cumplimos un año solamente. ¿Nada más? Nada más. ¿Cuáles más, Martín? No, hace apenas un año que estamos en Sol y Lago, el 7 de enero, y no recuerdo si fue el 19 o el 16 de diciembre, pero por esa fecha tomamos la concesión de la pileta del Club Carlos Paz, o sea que en el Club Carlos Paz hace meses que estamos. Así que imagínate con estas infraestructuras nuevas, con proyectos nuevos que habíamos desarrollado, objetivos que habíamos planteado para el año, que nos venga todo esto, fue como un balde de agua fría y bueno, nada. a ver ahora reinventarse y tratar de que haya alguna lucecita para que se tome a la natación como se tiene que tomar y que nos dejen abrir para que la gente pueda empezar a hacer actividad. Bueno, ya vamos a estar con esa temática, pero contale un poquito a la gente, ¿qué ofrece el Club Atlético Carlos Paz, Sol y Lago? Aparte de contención, ¿qué le ofrece a los chicos y las chicas jóvenes de primera, segunda y tercera edad acá en Misa Carlos Paz? Bueno, mira, primero que todo es interesante la pregunta porque la natación creo que es un deporte que cumple un rol fundamental en el desarrollo psicomotor y en aumentar las capacidades motores básicas de todas las personas. Vos has preguntado, en otras entrevistas se lo has preguntado a Steffi si pensaba que era igual o más completa que el remo, creo que Pony es esa compara. Así que, bueno, hoy más que nunca pensamos que la natación sigue siendo un deporte por excelencia para practicar en todas las edades. Estamos hablando nosotros en nuestros natatorios por las características infraestructurales que tienen, recibimos niños de seis meses en adelante, en otras piletas que se abocan específicamente en eso, lo hacen a partir de niños en 45 días y tenemos todo lo que son las clases de natación para diferentes edades con diferentes niveles, no solamente las personas que saben nadar o por ahí mucha gente tiene ese recelo de decir porque ya lo mejor es grande o ellos consideran que son grandes, dicen, no, ¿cómo voy a ir a la pileta si yo no sé nadar? Bueno, justamente para que aprendan a nadar y lo importante es que lo pueden hacer en cualquier momento sin importar la edad que tengan. Después tenemos Aquasin, que es gimnasia adaptada en el agua, que hoy en día creo que fue lo que impulsó mucho el deporte de la natación o el acercamiento de la gente a las piletas. Estamos trabajando también porque creemos que somos un refuerzo del área de salud, digamos, somos un soporte de la salud porque la mayoría de las personas con patologías diferentes las mandan a la natación por prescripción médica, en un postoperatorio se hace en el agua, los preoperatorios se hacen en el agua, así como en un montón de centros deportivos, ¿no? Afines, pero creemos que nosotros desde el agua tenemos características que benefician mucho esto que en otras actividades no lo tenés. Primero es el tema de la gravedad, que el cuerpo no está bajo la presión de la gravedad y segundo es el estrés térmico. Se supone que al venir a la pileta la temperatura del agua caliente produce una sensación de bienestar y de confort en el agua que es muy agradable para realizar las actividades de una persona que lo mejor puede ser un postoperatorio en alguna operación, pero si te hago un ejemplo de rodilla, no es lo mismo estar trabajando afuera del agua que al hacerlo adentro. Así que hoy en día se está trabajando mucho en eso desde las diferentes entidades que nuclean la natación y después también nos estamos sumando un poco a lo que es la actividad de crofic o funcional que le llaman que está apuntado a otro segmento de gente que también nos interesa sumarlos al agua y bueno, nosotros acá tenemos, le llaman funcional y agua cross, que vamos a cambiar el nombre ahora dentro de poco en donde combinamos un poco de esa actividad fuera del agua con lo que es lo mismo ejercicio adentro del agua. Así que, dentro de la natación tratamos de cubrir la mayor cantidad de aspectos posibles, este año con una incorporación nueva e interna del natatorio, porque ya teníamos natación adaptada, que el municipio lo hacía en nuestro espacio, pero este año no logramos comenzar, porque justo vinimos con todo esto, pero este año comenzamos con natación adaptada, con clases propias, con los profes de aquí del natatorio, para chicos con diferentes patologías y grandes, así que muy contentos por eso, pero bueno, no lo pudimos desarrollar. Después también en la pileta se da buceo, hay actividades que tenemos tercerizadas, o sea, tenemos tercerizadas, en el sentido que vienen ellos y ocupan el espacio, y dan buceo, dan esquimotaje, bueno, otras actividades. El otro día una profesora vino gente de Arroyito a hacer una clase de biodanza. Este año teníamos pensado también traer una obra de teatro de gente de Villa María, que también se hace adentro de la pileta, es un espectáculo para niños. Hay infinidades de actividades, hay hockey subacuático que no lo tenemos, está el water polo, hay muchas actividades para desarrollar. Martín Chozó, optimista que en breve alguna de las piletas se puede llegar a abrir, porque se sabe que se están moviendo los hilos con el COE, con el COE central en la ciudad de Córdoba, que el tenis, por ejemplo, en corrientes ya abrió, que el Padel quiere abrir en breve en Villa Carlos Paz, ¿qué va a pasar con la natación con Tales? A la gente si tenés alguna primicia o algo por destacar. Mira, no queremos ser imprudentes con la información, pero ojalá, Dios quiera, que dentro de poco podamos abrir. Ayer tuvimos una reunión con la gente de la federación, nos invitó a una reunión a diferentes propietarios, entrenadores y personas que están relacionadas en el ámbito deportivo de la natación, y nos adelantan que tal vez el día lunes podría haber una esperanza de que estemos abiertos. Falta la aprobación del COE en cuanto a la presentación del protocolo que tienen que estar haciendo ellos en el día de hoy, pero se nos fue avisado eso con anterioridad por el tema de la infraestructura de los natatorios. Nosotros tenemos un periodo de tiempo que generalmente dependiendo de la pileta suele ser 4 o 5 días para poder calentar toda la masa de agua que tenemos en la pileta. Hay algunos natatorios que los han vaciado, particularmente el nuestro no, está, digamos, en mantenimiento desde el día que lo hemos cerrado, y también para poder caldefaccionar todos los ambientes, desinfectar y dejar todo preparado para lo que ellos digan. Así que si el COE aprueba esta iniciativa, queda alargado la federación, si no es este lunes, será la semana que viene o tal vez la otra. O sea que es inminente. Es inminente, digo, la apertura. Entonces, para fines de mayo, principios de junio, Sol y Lago y Atlético de Carlos Paz van a estar con apertura oficial. Yo creo que sí, por la información que tenemos hasta el momento, digamos, si no surge nada diferente, creemos que sí. Vamos a abrir en un solo natatorio, no vamos a abrir las dos piletas, por el momento vamos a empezar aquí en Sol y Lago. Creemos que la infraestructura que tenemos acá, en cuanto a aislación térmica y esas cosas, nos brinda mayor confort para desarrollar la actividad. Y aparte también teniendo en cuenta la cantidad de gente que pueda llegar a venir. Esto es algo que se planteó mucho, porque se viene hablando sobre el tema de los natatorios o sobre el tema de los federados, que en algunas otras partes del mundo, como decía vos recién el ejemplo del tenis, bueno, cuando se abrió tenis, paralelamente se abrió natación, por ejemplo, en Italia, en Holanda, en Costa Rica. Pero el interrogante que tenemos aquí en nuestro país son los costos de mantenimiento por los servicios. Entonces, es sumamente inviable abrir un natatorio para que entrene el equipo que compite. Entonces, si no nos daban la posibilidad de agregar otras actividades, no íbamos a poder acceder a esa apertura. Hoy en día eso se habló, se tuvo en cuenta y bueno, aparentemente se va a incorporar todo lo que es natación en las diferentes edades. Matronatación, que es para bebés, eso va a tener una apertura más adelante. Y algo que es muy importante y que impulsó mucho, por lo que nos han informado, es la actividad de natación adaptada, que considera el gobierno, le está dando prioridad al gobierno de la provincia de Córdoba, así que nos enorgullece que la actividad nuestra de natación sea tenida en cuenta para todas estas cosas. Creo que nos pone en un lugar de, no sé si de prioridad ante otros deportes, porque todos los deportes son fundamentales y son esenciales, pero sí nos jerarquiza y nos hace saber que es sumamente necesario. Nosotros hace rato que venimos hablando, y lo hemos dicho con vos, por el tema de la supervivencia, que es importante fomentar esta actividad en los niños desde la temprana edad. Así que bueno, todas estas cosas nos ayudan y nos potencian para seguir creciendo, seguir pensando que hemos hecho una buena elección a la hora de hacer esta inversión en Villa Carlos Paz, que no sé si lo dijimos, pero creo que en el ámbito deportivo es una de las inversiones, no quiero faltar el respeto a los otros, ni decir una información que no es, pero creo que es una inversión, la inversión más grande que en el ámbito deportivo, la contribución del natatorio acá en la ciudad de Villa Carlos Paz. Así que todo esto que está pasando ahora, en el lugar que están poniendo al deporte de la natación, nos apuntala para decir que no hemos dado una mala decisión. Estoy de acuerdo Martín, y me parece perfecto. Ya vas a tener más tiempo seguramente de seguir hablando, seguramente vas a estar aquí en el piso en breve, pero por ahora vía Zoom. La última y agradecerte por el contacto, contame como natatorio, como pileta, ¿cuál van a ser los principales cuidados especiales que van a tener en cuenta? Para, por ejemplo, no sé si está estipulado, tener gran cantidad de gente en la pileta, ¿qué cuidados van a tener para la gente? Informar un poquito acerca de eso, para que se esté viendo o escuchando. Bueno, no, primero que todo agradecerte a vos, Manuel, por el espacio, como lo hace siempre, por ayudarnos a difundir. Soy el primero que sabe, digamos, no hemos hablado con nadie sobre esta apertura del día lunes, ni siquiera con nuestros propios socios, así que también les pedimos que nos esperen, que nosotros lo vamos a informar por redes sociales, nos vamos a estar comunicando con ellos, que no nos empiecen a consultar ahora, porque tal vez no tenemos información, esto es muy reciente, tenemos que reorganizar y reestructurar todo, sí sabemos que vamos a empezar acá, y los socios también estaban, algunos socios estaban en conocimiento de eso, y en cuanto a las, a la, ¿cómo es? a las previsiones que podemos llegar a tener, o la flexibilidad para poder abrir, mucho en claro tampoco tenemos, porque todavía no fue aprobado nada, pero sí te puedo decir que se estaba hablando de cuatro personas por andar y ver, es decir, una capacidad total de 20 personas en el natatorio, se está pidiendo que la gente venga cambiada a la pileta, que debería ingresar desde afuera, ya con las antifarras puestas, lógicamente con el barbijo o el tapabocas, hasta el sector de vestuarios, sacarse la ropa, tener la malla abajo, y dirigirse a la pileta con el barbijo, y seguramente nos van a pedir que determinemos un espacio para colocar el barbijo en el borde de la pileta, para después sacarlo, no podemos utilizar los elementos, las tablas, pulvo, y todas esas cosas no deberían ser utilizadas, tienen que traer sus elementos personales, y bueno, y seguramente otras cosas que, bueno, después el lavado de manos, el alcohol in gel, el jabón, en los dispensos, en los vestuarios, por ahí que están en todos los comercios, un poco más de eso, pero lo que es importante destacar Manuel, que ha impulsado esta iniciativa, es que el riesgo de contagio en el agua es cero, que ya se venía hablando, pero no se manifestaba, ahora sí, digamos, el riesgo de contagio es cero, nos lo confirma la federación, que han estado en reunión con el director, el director de la Secretaría de Deportes, no sé cómo se dice, Héctor Campana, de la provincia de Córdoba, y bueno, han concluido que el riesgo de contagio en el natatorio es cero, tenemos que ser prudentes en las áreas comunes, como el vestuario y la recepción, pero todo lo que se nos diga, lo vamos a cumplir a rajatabla, porque no queremos poner en riesgo, ni a nuestros colaboradores, que están trabajando con nosotros, ni a los socios, y si podemos hacer más de lo que nos piden, porque creemos que es necesario, también lo vamos a poner a disposición de la gente. Martín Fernández, amigo, abrazo grande, bien claro, como siempre, acá en la Vista Deportiva, también en Pacto Deportivo, abrazo grande, y nos mantenemos en contacto, amigo, de corazón, gracias. Dale, no, por favor, muchas gracias para vos, y saludos a todos, gracias, amigo. Bien, hasta ahí, la palabra del señor Martín Fernández.